Vente aquí delante Ahora si hay un saltito por algún sitio Saltito aquí ¿Estás conmigo? Vale, están por dentro del edificio Ven conmigo Voy hacia Delta ¿Estás conmigo? Estamos los dos, Dani No, me he caído Me cago en la punta Sigue corriendo Venga, venga Juntitos aquí Venga, compi Estoy medio muerto, tío Voy a subir arriba Aunque es la muerte aquí Ven, sube No, 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 estoy subiendo Gente aquí He matado a uno aquí justo Hay gente arriba Hay gente arriba Hay gente arriba Ahí viene, ¿vale? Vale Lo tengo encima, creo Yo estoy en la caja, Dani Lo bajo para que esté un poquito más fácil Voy a meter un poquito de gas ahí Venga, coño Venga, coño ¿No lo hacen? Para que no Buenísima, compañero Soy yo, Nacho Soy yo, Nacho Eso de acercarte por dentro Sin tirarle toda la caída Claro, tío Porque si no, no le matas a ese Y además que había puesto la cúpula Bueno, vamos a ir Bueno, vamos a ir Bueno, vamos a ir Bueno, vamos a ir Bueno, vamos a ir